Hola mis queridos engendros peronchos, como les va nuevamente? Nos encontramos otra vez en la peadeo Ángel Fernández que queda en las vías del ferrocarril provincial y la calle Centenario Uruguayo en el glorioso barrio de Danuz Este Esta vez les traemos un vagón ganadero y la ya famosa General Electric U13-67-31 dicha locomotora está esperando a que la señal se ponga en color azul y baje su brazo para poder avanzar Ahí vemos como la señal cambia de estado y se viene la General Electric ahí se viene, viene con todo y viene avanzando la locomotora para hacer el cambio de sección le estanea un poco la señal hay que llamar al agente de mantenimiento no importa, ahí sigue pasando nuestro tren de carga y pasó, ahí le decimos adiós Chau chau nos vemos en la próxima estación a la espera de que nuestra señal vuelva a ponerse a modo de precaución ahí está, ahí se puede observar como cambia y cambió adiós y 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